Un fantasma sobre el monte London, deambulando, balbuceando palabras, siempre solo buscando algún refugio, solo pena para volver a casa. Él no sabe que es fantasma, es fantasma, a veces se estremece, escapando de su resentimiento, de pesadillas, de gritos y de guerra, tiene a veces y no parecen sueños, solo piensa en regresar a casa. Ay, alguna vez, mira, me equivoqué, mira, me equivoqué. Ay, la historia será una respuesta que abra tu libertad. Se repite siempre el mismo día, él no sabe, no sabe lo que viene, él no sabe. Porque él es un fantasma, y un fantasma, es todo lo que tiene, solo piensa en regresar a casa. Ay, la historia será una respuesta que, una respuesta que... Ay, alguna vez, mira, me equivoqué, mira, me equivoqué. Ay, el mundo espera una respuesta que abra tu libertad.